En cuatro Adelante, adelante, todos unidos hacia la lucha No somos machos, pero somos muchas Adelante, adelante, todos unidos hacia la lucha Venga Lofoca Radio, pero somos muchas Somos muchas, wey, 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 wey Somos muchas, wey, somos muchas Yo creo que la oración de ahorita había que meter a la Delphi Buenas noches, buena noche DJ Traición Buenas noches DJ Traición, buenas noches Pero que, orgulloso de ser traicionero Primero DJ de Pueblo Santo, mira Si me dicen, el contrato va, que hay que puñale a los bocas, los puñaleos Señores Estaban mirando, hay una confusión ¿Con qué? Sobre un comentario que yo hice Sobre... Vas a la música entonces Sí, sobre los muchachos ¿De quién? Los tequeteques Sí, algo que yo dije Entonces, no sé, me están Me están diciendo Un visado que ellos tienen Señores, yo nunca dije que a ellos le negan la visa americana Le dije Yo dije que en el consulado americano Que hasta dije la palabra Quizás ellos resuelven ese problema ¿Tú entiendes? Porque si va a resolver Porque son muchachos que nunca se han quedado Aunque uno de sus miembros Que yo le hice ese comentario Me agarré de ahí Para abrirle los ojos A muchos artistas, ¿eh? Para que estén mosca O sea, le quedó un agento Hagan algo Ok A ver si trato de entender Tú estás tratando de decir Que tú no querés hacerle un daño Con tus comentarios No, los comentarios Son sanos Y además son muchachos Que han viajado Y han llegado a su país de nuevo No le están haciendo daño Entonces, yo lo que me quillo es Cuando me suben Digo una visa Digo cultural Digo de Italia ¿Eh? ¿Eh? Esa visa Eh... Quizá no saben Pero Esas visas culturales Son una visa Que no pagan impuestos ¿Eh? Así que El que me quiere tirar vaina A mí Subiéndome una visa Yo hablé de una visa americana Y nunca dije que a ustedes Le van a llegar la visa ¿Eh? Pero me suben una cultural De... De Italia Que no una visa Que está pagando impuestos De una empresa Eh... Es urban, ¿eh? Que eso lo está llevando Ese señor Busca uno visado Cultural Atención Eh... Embajada de Italia Cultural Es algo gratis Donde un artista No va a cobrar, ¿eh? Y no pagan impuestos Hay que abrir los ojos Con ese señor Que está siendo su visado Que me demanda Él dijo que me va a demandar Yo estoy esperando Que venga a demandarme Que voy a ir con vaina Con un par de bachateros Que le voy a ir con lote de cuarta Está sujeto Lo voy a llevar a ese diámetro Mira Yo estaba analizando Ah, porque tú analizas Yo estaba pensando Ah, porque tú piensas Señores El movimiento urbano Está activo Vía los premios Soberanos Eh... En estos días Vi una encuesta En un periódico, ¿eh? Y me recordé De la lucha Que tenía Balaguer Con Peña Gómez La guerra De la encuesta ¿Eh? El papá del Rá Aventaja En un periódico Yo estoy hablando de eso Eh... Aventaja por muchos puntos No, no es que aventaja Es el líder La pregunta, ¿verdad? Sí Eh... Muchos sondeos Donde gana El papá del Rá Pero lamentablemente Los que Saben de los números Son los premios Soberanos Pasaba eso mismo En las elecciones De aquí La Junta Central Que el doctor Peña Gómez Ganaba toda la encuesta ¿Verdad, eh? Sí Una vaina Y después Balaguer Salía ganando En la Junta Central ¿Eh? Eh... Yo le hago un llamado A los artistas Que están en esta competencia Señores No queremos Que el movimiento Llegue A los tiempos atrás Que vaqueros Tienen que andar Con chaleco Lápiz con otro Señores Esto es Algo normal Si usted gana o gana Si usted perdió o perdió Veo que las cosas Se están tomando ¿Tú entiendes? Sí Como muy agria Y veo vaina Vivi de la todola Dijo hoy que va a 100 mil pesos ¿Eh? Va a dar 100 mil pesos Dominicano Lo puso en su cuenta A... Si el Lápiz Eh... ¿Cómo fue? Que si el Lápiz gana Él va a dar 100 mil pesos A sus seguidores O sea A los que lo siguen a él A un seguidor A un seguidor A un Lápiz Dice que va a servir Este programa ¿Eh? Veo eso muy bien Creo que es una forma De buscar Votos Así que Yo le hago un llamado A Carlos Batista Que tiene su cuarto Que también ¿Qué? Dejan que sea 60 Porque el vayan ¿Tú entiendes? ¿Eh? ¿Tú entiendes? Claro Vamos a hacer la competencia ¿Eh? A los mozaristas Si gana No queremos fiesta En el malecón Moza Queremos 100 mil pesos Como lo haciendo Vivi de la 2 dólares Que tiene un buen pensamiento ¿Eh? Felicito a Vivi Por esa forma de ser Que tiene Iniciativa Iniciativa ¿Eh? Muy buena la iniciativa De Vivi El de la 2 dólares ¿Eh? Yo lo felicito Así mismo Por hermano No, no, no Es de lo mío Amigo tuyo Tú lo sabes No, es de lo mío Mío, 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 mío ¿Eh? Pero Como amigo Eh Yo voy a decir algo Señores Yo soy Uno Eh De la persona Yo soy una persona Mira Yo soy una persona Más democrática Que tiene las redes sociales Yo a nadie bloqueo En mi cuenta Yo dejo que tú No me insultes Tú no borras comentarios No borras comentarios Porque a veces no lo leo ¿Tú entiendes? Oye lo que hay Yo le voy a hacer un llamado A los lapisitas Por última vez Que no hagan nada conmigo De que si yo subo una vaina De que lápiz, lápiz Yo no sé Eso acá es que un loquito viejo Que coge cuerda, eh Señores Yo no le voy a parar eso De lo que le doy un consejo Que se pongan Para su artista Que apoyen a su artista Donde lo tienen que apoyar, eh Y no estén atentos A lo que dice DJ Topo Porque Esto No es personal Esto no es personal Esto es Algo Que yo lo dije Porque yo soy de la persona Que cuando yo veo algo malo Yo lo digo Es mi forma de ser Yo no como con comentarios No como con artista ¿Tú entiendes? Lamentablemente Dije Voy a lo reitero Que tengo dos candidatos Para los premios soberanos Que son Lápiz Consciente Y Mozo La Para Estoy esperando El próximo boletín El próximo boletín El que esté adelante De la Junta Central Electoral Con ese apoyo Vía mi programa DJ Topo Y la hora de DJ Topo Pues Apoyamos En los premios que pasaron A Mozo La Para Lo dijo el público aquí Lo apoyé Y le dije a Mozo La Para Vuelve y lo reitero Me gustaría que el Lápiz Consciente Gane Porque usted ganó Y el Lápiz se merece Un premio soberano Por su trayectoria Ahora Yo voy a apoyar Lápiz con terror psicológico De un loco de vagos Que tendría que ir Hablando disparate Yo no le cojo terror A nadie Yo voy a decir algo Dime Yo creo y entiendo Que el El tipo De mensaje Que lleva mucho Lapicita No es el correcto No muy malo ¿Verdad? Mucha mala palabra Muy malo Ofendiendo No hay necesidad No hay necesidad Para usted apoyar Su artista Yo he cogido cuerda Entre nosotros Oíste Pero Para 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 apoyar Sí yo he cogido cuerda Copo Déjame Tú me excusas Déjame Hablar un poquito aquí Porque yo guerríe Con los Lápizitas Muchísimos años Cinco años Muchos años Con los Lápizitas Ya son tus hermanos Y tú sabes por qué son tus hermanos Porque tú estás apoyando a su líder Automáticamente tú digas El líder es algo Te van a caer arriba Yo estoy claro de eso hermano Ah bueno Estoy claro de eso Pero yo creo Entiendo de que No se puede Estar ofendiendo No demasiado En los En En Post Que he puesto en Instagram Hay gente que No joden con el movimiento urbano Que dice Señores Cuántas malas palabras Le hace daño Ata me dan un falo a mí Claro Y es que los muchachos Tienen que ser Un poquito más respetuosos Tienen que bajar un chin Tienen que bajar un chin Y yo creo que yo soy una de las personas Yo he apoyado mucho Ese señor El Lápiz Consciente Yo nunca me había beneficiado de él Ni en mi programa tampoco Cuando tiró su álbum En Megacentro Yo fui el único medio de comunicación Que fui Y cubrí ese evento ¿Eh? Pues yo soy un tipo que yo apoyo Ahora El que hace algo malo Yo lo digo Es que me lleve el diablo Yo no tengo que ver Ni que que guaritiqui Yo soy un tipo así Que soy claro Esa es mi forma de ser No como Con malos comentarios Pero estoy quillao Se lo digo a los Lápizitas Estoy quillao Usted tiene que cambiar esa forma de ser Porque con eso no va a cambiar nada Yo no me viro Yo lo dije claro No hay que insultar Ni faltar el respeto Y apoyar Para apoyar Para apoyar Al final Al final Querido Lápizista Déjenme decirle que usted Le está haciendo daño a su artista Exactamente No hay que insultar Ni faltar el respeto Para apoyar a su artista Eso no tiene Ay nada Ben Bufeo Y cuando yo hablo bien Me está agotando Primera vez que habla bien Tiene que bajar un chico Otra cosa Ustedes saben que en las elecciones Hay segunda vuelta En las elecciones nacionales ¿Eh? Y hay candidatos Que apoyan a otros No, pero siempre y cuando No hay un 50% Un ejemplo, sí Pero pasaría en esta vuelta Que si tuviera un comunicado Que fulano va arriba Puede haber un artista urbano Que sepa que no vaya a ganar El Casandra del público Y le diga a su gente Voten por fulano ¿Podría pasar eso, señores? Yo, analizando Yo tranquilo ¿Eh? ¿Tú crees? ¿Qué te digo todo? Claro, claro ¿Eh? Un ejemplo ¿Qué es la diferencia entre Mozart Y Lápizista? De La diferencia entre ellos y los otros artistas Es demasiado grande Demasiado grande Pero puede ser un ejemplo Un caso Hay que ver No todo el mundo se toma un minuto Y dos de su tiempo Claro Para ingresar a una página en internet De premio Soberano Sí Para ingresar su correo O su Twitter o su Facebook Para votar ¿Tú crees que le puedes sumar a un artista Un ejemplo Uno de los dos En aquel caso Que esté perdiendo Que llame a un artista Fulano Un ejemplo Black Point Quiero que todos tus seguidores Te declaren conmigo ¿Tú crees? ¿Tú crees que si pudiera pasar eso? Que la voy a diga Yo apoyo a fulano, señores ¿Qué podría pasar? Las influencias Sí Es un artista con muchos seguidores Pero te cabe destacar algo Recuerda que los seguidores de Black Point Ya votaron por Black Point Lo que pasa es que Black Point tiene pocos votos O sea No, Black Point no está participando No, yo estoy hablando No, yo estoy esperando un ejemplo Dime uno que está participando Vaquero Los seguidores de Vaquero Ya votaron por Vaquero Aunque Vaquero no está entre los líderes Exactamente Ahora Si Vaquero después dice Ok, ahora decido apoyar a mi hermano Lápiz Consciente Los seguidores de Vaquero Aunque quieran votar Quizás ya habrán votado Habrán votado, es verdad Y si hacen una cuenta Porque tú lo puedes votar por el Facebook Y lo puedes hacer por el Twitter Señores, lo estoy diciendo Pero Alianza Artística Pero sus fanáticos ¿Votan con la dos cuentas, doctor? ¿Obligado por su Vaquero? ¿O no? ¿O no? Lo que tú estás diciendo Hay dos cuentas A lo mejor se pueden hacer una cuenta nueva Una cuenta nueva Un ejemplo, un ejemplo Porque hay artistas, señores Que tienen unos seguidores Que son fieles Mira, DJ El ejemplo más bacano Tú lo diste Black Point Que no está nominado Y tiene mucho público Exactamente El sí O un secreto O un secreto Yo apoyo al papá de Rao Yo apoyo con la moto Y esos seguidores Que están ahí Ey, eso sí Ahí sí Así que atención al título Un mayor clásico Mayor clásico Que tiene unos seguidores Vayan amarrando con esta gente Lo mismo teque-teque Que vayan a amarra Ey Me voy a ir más lejos Me voy a ir más lejos Que esos usuarios Sí son pesados Los shadowblos Los shadowblos cero Esos son pesados A ti A mi batallón Claro, el batallón Puede decir Vamos a todos mis seguidores Que son los mismos Del papá de Rao Del batallón Olvídate Pero pueden ver gente Que quizás Todavía no haya votado de ellos Al batallón le dicen A mi gente Eh, votar Por lápiz con ciento Votar por mozo la para Esos son unos trucos Que les estoy diciendo Les estoy abriendo la mentalidad La mente A los que están ahí En ese renglón Para que vayan amarrando Sus chivas Con artistas que no están Que le pueden dar Le pueden dar una ayuda Le pueden dar Pueden negociar De a duro Bueno De algún intercambio No sé qué Tú has traído Un tema muy, 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 muy Muy interesante Creo que podemos debatir Yo creo que sí Meñá se puede debatir Se no topo Y se Aplauso para todos Se no es increíble Primera vez que ha puesto Un tema No, no, no Esplayó Un tema importante Hoy el programa Ha sido DJ Topo De hecho es de las nueve Aplauso para Topo nuevamente Topo Póngale quinientos Cada uno No, no, no No hay aplauso para Topo No hay aplauso para Topo Seguimos No, todavía yo no he terminado Pita mal para Topo Vamos a escuchar Atención el Bimarte Atención el Bimarte